Bienvenido al canal de Cristina Ingrid B. de Audiolibros Maestros Contemporáneos Tupten Chodron Argyatara Una estrella con la que navegar Traducido por Upasaka Lo Sanghiatsu Narrado por Jampel Wanmo Introducción Tupten Chodron Nacida en Illinois, en Estados Unidos Es una monja de la tradición Gelupa Discípula del venerado Lama Yeshe Y un ejemplo del perfecto conocimiento y práctica del Dharma en Occidente Es autora de varios libros Y como conferenciante Ha impartido enseñanzas por diversos lugares de Europa, Asia y América El presente texto corresponde a una de sus conferencias Ante vosotros Sentada en un loto Está una hermosa mujer con un cuerpo hecho de una radiante luz verde ¿Quién es? ¿Qué es Tara? ¿Por qué los practicantes del budismo tibetano me dictan sobre ese ser? ¿Cómo puede una relación espiritual con ella enriquecer nuestras vidas? ¿Cómo puede la irradiación de las cualidades de Tara iluminar nuestras vidas? ¿Cómo puede Tara, la liberadora, llegar a ayudarnos? Tara puede ser entendida a muchos y diferentes niveles En primer lugar, ella es una figura histórica Una persona que generó la bodhichitta La intención altruista de obtener una perfecta iluminación Con la intención de beneficiar a todos los seres vivos de la forma más efectiva Y que mantuvo esa intención de llegar a ser un Buda En segundo lugar, ella es una manifestación de las cualidades de la mente iluminada Y en tercer lugar, es nuestro potencial de ser un Buda en el futuro En su forma completamente desarrollada y purificada Un meditador puede alternar estas distintas comprensiones de su naturaleza Utilizándolas conforme lo necesite para desarrollar sus buenas cualidades Sea hombre o mujer Veamos a Tara como persona Hace muchos eones, en un universo diferente Vivió una princesa llamada Yeshetawa Basándose en su propia investigación y experiencia Llegó a desarrollar una gran confianza en las tres joyas En los Budas, el Dharma y la Sangha Comprendió la naturaleza insatisfactoria de la existencia cíclica Y entonces tomó la resolución de liberarse de todos los sufrimientos Pensando que todos los seres vivos eran iguales a ella En cuanto a que todos ellos deseaban la felicidad y no querían el sufrimiento La princesa Yeshetawa desarrolló un genuino y ecuánime amor y compasión Por todos y cada uno de los seres vivos No se sentía cautivada por los lujos de la vida palaciega En vez de ello Tomó el voto de mostrar el camino a la liberación A millones de seres cada día antes de tomar ella su desayuno A otros millones más antes del almuerzo E incluso más antes de acostarse al dormir al llegar la noche Debido a esto, fue llamada Arja Tara En tibetano, Pangma Rolma Que significa la noble liberadora Arja indica que ha realizado directamente la naturaleza de la realidad Y Tara muestra su actividad liberadora Cuando las autoridades religiosas le sugirieron que rogara Para renacer como un varón en sus vidas futuras Tara rehusó Diciendo que ya habían sido muchos los budas que se manifestaron en cuerpos masculinos Y entonces hizo la firme promesa De alcanzar el completo despertar en un cuerpo de mujer Y retornar continuamente con una forma femenina Para beneficiar a los seres Seamos hombres o mujeres Esta Tara histórica es un modelo de conducta para nosotros Como nosotros fue en un tiempo un ser ordinario Con problemas, estrés y emociones perturbadoras Pero entrenando su mente en las enseñanzas de los budas Logró el completo despertar El estado de verse libre de todas las negatividades Y el desarrollo de todas las buenas cualidades Del mismo modo Si practicamos el Dharma con gozoso esfuerzo También nosotros podemos alcanzar un estado como el suyo Sonriéndonos Tara dice Si yo puedo hacerlo Tú también puedes Dándonos fuerzas en el sendero En otra leyenda se dice que Tara nació de una lágrima de Avalokiteshvara Como Bodhisattva Avalokiteshvara En tibetano Chenreshi En chino Kuan Yin Trabajaba diligentemente para liberar a todos los seres de los reinos infernales Habiendo logrado esto Descansó un momento Pero cuando se despertó Encontró los infiernos repletos de nuevo con seres vivos que habían nacido allí Debido al poder de sus acciones dañinas Por un momento se desesperó Y comenzó a llorar con pesar A causa de la condición en la que se encontraban estos seres ignorantes De una de sus lágrimas Emergió Tara Que le animó a proseguir en el camino de los Bodhisattvas diciendo No desesperes Te ayudaré a liberar a todos los seres En esta historia Vemos de nuevo a Tara como persona Aunque haya tenido un nacimiento milagroso Esta leyenda puede inspirarnos Para que no perdamos la fe en la ardua tarea de beneficiar a los seres Tal paciencia y perseverancia son necesarias Pues por lo que sabemos Los seres ignorantes como nosotros mismos Frecuentemente hacemos lo contrario de lo que nos traería paz y felicidad El optimismo de Tara Nos da fuerza en las situaciones difíciles Mostrándonos que el sufrimiento siempre puede ser superado Tara como manifestación de las cualidades iluminadas Una segunda forma en la que Tara puede ser entendida Es como una manifestación o encarnación de las cualidades iluminadas La mente de un Buda Está más allá de nuestras percepciones O de nuestra comprensión conceptual Todos aquellos que han despertado Practicaron durante eones con el fin de purificar sus mentes Y aumentar sus capacidades para así poder beneficiarnos Pero necesitan una forma de comunicarse con nosotros Para guiarnos por el sendero que lleva desde el abandono del sufrimiento Hasta el completo despertar Puesto que somos seres encarnados Que nos relacionamos con colores, formas y otros objetos de los sentidos Los compasivos Budas se aparecen bajo diversas formas Para comunicarse con nosotros Tara, como otras deidades objeto de meditación Es una de estas formas Cada deidad es una manifestación De las mismas cualidades de la iluminación Amor, compasión Gozo, ecuanimidad Generosidad Disciplina ética Paciencia, entusiasmo Concentración, sabiduría Aunque cada manifestación Puede enfatizar una cualidad en particular Por ejemplo Tara simboliza la actividad de la iluminación Mientras que Avalokitesvara encarna a la compasión De entre las diversas formas de Tara Tara verde Que será descrita a continuación Elimina los obstáculos Y nos aporta éxito en nuestra práctica Tara blanca Propicia la salud actuando contra la enfermedad Y otorga una larga vida De entre las 21 taras y las 108 taras Cada una tiene su propia especialidad Simbolizada por su color Sus implementos Y su postura física Hablando en otro sentido Tara es una emanación del gozo Y la vacuidad Dentro de la esfera de la vacuidad La ausencia de una existencia inherente O propia Tanto en las personas Como en los fenómenos o las cosas La gozosa sabiduría De la realización de la vacuidad Aparece bajo la forma de Tara Gracias a que aparece En esta forma física de Tara Las mentes del gozo y la vacuidad De todos los Budas Nos inspiran a desarrollar actitudes Y acciones constructivas Comprendiendo el significado simbólico De las características físicas de Tara Ganamos confianza en ella Y nos inclina a seguir el camino Que ella nos enseña Generando sus cualidades En nosotros mismos Su forma femenina Nos empuja a la vida espiritual Mi maestro Lama Thubtenyeshe Que meditaba en Tara diariamente Con frecuencia se refería a ella Como Mami Tara Al igual que nosotros Los seres mundanos Sentimos afinidad Hacia nuestras madres Y confiamos en su constante Y compasiva ayuda Así es como nos vemos atraídos De forma natural por Tara Podemos relajarnos En su presencia Y mirarnos a nosotros mismos Honestamente Sabiendo que Tara No nos juzgará Rechazará O abandonará Debido a nuestras torpezas Como cualquier madre Ella ve el potencial De su hijo En este caso Nuestro potencial espiritual O naturaleza de Buda Y quiere alimentarlo Sentimos que podemos Generar fe fácilmente En el sendero Que ella nos enseña De este modo Su forma femenina Propicia el incremento De nuestra confianza En las tres joyas Y nos da apoyo En nuestra práctica Su forma femenina Representa la sabiduría El elemento esencial Necesario Para eliminar La ignorancia Que tergiversa La visión De la realidad Y que es la causa De todo nuestro sufrimiento Las mujeres Tienden a poseer Una comprensión Rápida e intuitiva Tara representa Esta cualidad Y consecuentemente Puede ayudarnos A desarrollar Dicha sabiduría Por eso Es llamada La madre De todos los Budas Porque la sabiduría De la realización De la realidad Que ella encarna Da origen A la completa iluminación El estado De liberarse De las discriminaciones Dualísticas Y estrechas De miras Y de su acompañante El egocentrismo El color de tara verde Simboliza la actividad Y el éxito Aunque ella posee Las mismas cualidades Que todas las demás Manifestaciones De los omniscientes Encarna específicamente La influencia De la iluminación A través de la cual Los Budas actúan Para beneficiarnos Y guiarnos También representa El aspecto purificado Del elemento aire Que activa El crecimiento En el mundo Al igual que El elemento aire Origina el crecimiento De las plantas verdes A consecuencia De lo cual Llega el espíritu vital De la primavera Tras la monotonía Del invierno La influencia Iluminada de tara Hace florecer Nuestras buenas cualidades Y nos guía Hacia la frescura De la liberación Tras el sufrimiento De la existencia cíclica Contemplar Las plantas verdes Que crecen fácilmente Es un deleite Para un granjero Similarmente Su color verde Representa el éxito Tanto en los asuntos Mundanos Como en el desarrollo Espiritual Dándonos una sensación De deleite Esperanza Y optimismo Las aspiraciones Hechas en presencia De tara verde Pueden fácilmente Traducirse en resultados Y las peticiones Que se le hagan Pueden realizarse Rápidamente Una razón Para esto Es que visualizando Y rogándole a tara Nos estamos cargando De energía Para crear las causas Que originen la felicidad Y eliminando interferencias En nuestra práctica De dharma El cuerpo de tara Está hecho de luz Transparente Se aparece Y aún así Es intangible Como un arcoiris Un espejismo O una ilusión De este modo Su cuerpo Representa La compatibilidad De las dos verdades La convencional Y la última En un aspecto Convencional Todo aparece Y existe Aunque cuando Buscamos más profundamente Buscando su modo De existencia última No podemos encontrar Nada que exista Inherentemente Independientemente De causas Y condiciones Partes Términos Y conceptos Tara Convencionalmente Aparece Como una ilusión Pero ultimadamente No puede ser encontrada Y es vacía De una esencia Inherente El lenguaje El lenguaje corporal De Tara Expresa Sus realizaciones Internas Y sus actividades Externas No se sienta Con la cabeza baja O con sus brazos Cruzados a la altura Del pecho Como hacemos Cuando estamos Con una actitud Reservada O cuando nos sentimos Desgraciados Al contrario Su postura Como de danza Es relajada Abierta Y amistosa Su pierna derecha Semiestirada Indica su disposición A dirigirse Hacia los reinos Del sufrimiento Hacia los seres Confusos Con la intención De ayudarnos Debido a su Intención altruista Tara puede aparecer En esos reinos Sin verse Afectada negativamente Por el entorno Ella no se asusta Del sufrimiento Sino que lo afronta Sin temor Y con compasión Y por eso Lo contrarresta Su pierna izquierda Está encogida Demostrando que Tiene el completo Control Sobre las energías Internas Sútiles No importa Si los otros La alaban O la insultan La hieren O la ayudan Su energía No es alterada Y no pierde Su ecuanimidad La mano derecha De Tara Con el mudra De asegurar Las sublimes Realizaciones Muestra que Siguiendo el camino Podemos lograr Esas realizaciones Este mudra También es llamado El gesto De la generosidad Simbolizando Su deseo De dar posesiones Materiales Amor Protección Y Dharma A todos los seres De acuerdo A sus necesidades Y a su particular Disposición Su mano izquierda Está con el gesto De las tres joyas Indica Que desarrollando Confianza En las tres joyas Y practicando Sus enseñanzas Podemos realizar La unidad Del gozo compasivo Y la sabiduría Simbolizada Por la unión De su dedo anular Con el pulgar Sus miembros Extendidos La pierna Y el brazo Derecho De Tara Enfatiza La actividad Compasiva El aspecto Del método Del camino A la iluminación Su pie Y su mano Izquierda Que están Más cercanas A ella Indican Su imperturbable Paz interior Obtenida Practicando El aspecto De la sabiduría En el camino En la coronilla De Tara Está el Buda Amitaga En completa paz Y sonriendo Como mentor Espiritual De Tara Representa La importancia De tener Un guía En el sendero Completamente Cualificado Sabio Y compasivo Manteniendo A su mentor Sobre su coronilla Tara Siempre es consciente De las enseñanzas Que recibió De él De esta forma Se nos recuerda Que hagamos lo mismo Mientras que Los seres ordinarios Nos decoramos Con ornamentos externos Para parecer Más hermosos La belleza Interior De Tara Su tranquilidad Compasión Y sabiduría Son sus verdaderos adornos Sus deslumbrantes Collares de joyas Brazaletes Ajorcas Pendientes Y diadema Indican que Las seis actitudes Difíciles de conseguir O paramitas Que son Generosidad Ética Paciencia Esfuerzo entusiasta Concentración Y sabiduría Están perfectamente Integradas en ella Y adornan Toda su actividad Tara también Está adornada Con tres sílabas Un om En el chakra De su coronilla A En el chakra De la garganta Y hum En el chakra Del corazón Estas tres sílabas Encarnan Respectivamente El cuerpo Palabra Y mente De Buda También Representan Respectivamente A la sanga El dharma Y el buda Las tres joyas Las tres joyas Del refugio Estas sílabas Sirven como objetos Sutiles Sobre los que Un meditador Puede centrar Su atención Y también Nos recuerdan Las cualidades Que estamos Desarrollando En nosotros mismos Como resultado De practicar Las enseñanzas Del Buda Así que Cada característica De la forma De Tara Ilustra el camino A la budeidad Y sus cualidades Resultantes Tara como el Buda Resultante Que será Una tercera forma De ver a Tara Es como el reflejo De nuestro presente Potencial Para ser un Buda En su estado Completamente Desarrollado En el futuro Nuestros cuerpos Y mentes Extremadamente sutiles Tienen el potencial De transformarse En el cuerpo Y mente Plenamente Iluminados De un Buda Cuando visualizamos A Tara Y la contemplamos Como la Tara Resultante Debido a nuestra Práctica De las enseñanzas Que llegaremos A ser Nos sentimos Inspirados A entrenar Nuestra mente En el sendero Que lleva A este resultado Examinemos ahora Cómo se realiza Esta práctica De Tara Una sadhana Un texto Que describe Una meditación Guiada De Tara Comienza Con la toma De refugio En las tres joyas Y generando La intención Altruista De desarrollar La bodhichidad Contemplando esto Clarificamos Nuestra dirección Espiritual Y nuestra motivación Para seguir La sesión Entonces Visualizamos A Tara Frente a nosotros Y desarrollamos Las actitudes Positivas A través De la práctica De la oración De las siete ramas La primera rama La postración Purifica el orgullo Y desarrolla El respeto Por las extraordinarias Cualidades De los iluminados Abriendo la puerta A que también Nosotros desarrollemos Estas cualidades La segunda rama El hacer ofrendas Supone el ofrecer Hermosos objetos Tanto reales Como imaginarios Esto purifica La avaricia Y desarrolla El deleitarse Con la generosidad La tercera rama Confesar nuestras faltas Purifica Las denegaciones Las justificaciones Racionalizaciones Y otras Imaginaciones Psicológicamente Poco saludables Que nos apartan De ser honestos Con nosotros mismos Revelando Nuestros errores Cultivamos La honestidad Y la humildad La cuarta Alegrarse De nuestras virtudes Y de las de los otros Esto corta La envidia Y desarrolla El regocijo Por el bienestar Y los logros De otros La quinta Y sexta ramas Pedir a los budas Y nuestros mentores Espirituales Que permanezcan En nuestro mundo Y nos enseñen El dharma Purifica el daño O la falta de respeto Que podamos Haberles hecho Y nos ayuda A apreciar El valor De su presencia En nuestras vidas La séptima La dedicación Comparte el potencial Positivo De las prácticas Anteriores Con todos los seres Y las dedica A su bienestar Temporal Y último La sadhana Continúa Con versos Alabando Las cualidades De Tara Y solicitando Su inspiración Para nuestra Práctica espiritual Estos versos Recitados Mientras visualizamos A Tara Frente a nosotros Centran nuestra Atención En las cualidades Iluminadas De Tara Cuanto más Reflexionamos En las cualidades De Tara Mientras meditamos Mejor podremos Tar y recibir La felicidad Que proviene De seguir El camino espiritual Que ella nos enseña Los versos Nos ayudan A dar voz A nuestras más Nobles aspiraciones Espirituales Y haciendo esto Recibimos Fuerzas Para realizarlas El verdadero corazón De la sadhana La disolución En la vacuidad Y la generación De Tara En uno mismo Viene a continuación Tara se sitúa Ahora en lo alto De nuestra cabeza Y se disuelve En luz verde Que fluye Dentro de nosotros Y se fusiona Con nuestro corazón Mente En nuestro chacra Del corazón En este momento Meditamos En la no existencia De un yo En la vacuidad O en la inexistencia De una existencia Independiente De sus causas Y condiciones O de una existencia Inherente Es decir De algo Que exista Por sí mismo Esto es Que no hay Un yo sólido Que esté meditando Ni una Tara Concreta Sobre la que meditar Y que no existe Una acción De meditar Que podamos Encontrar Todas las apariencias De una existencia Inherente Cesan Y nuestra mente Permanece En la naturaleza Última Dentro de este Espacio vacío Que está libre De todas las Falsas apariencias Dualísticas La sabiduría De nuestra mente Aparece Con la forma De Tara Con un cuerpo Hecho de luz Verde radiante Aún conscientes De la ausencia De un yo Independientemente Existente Simultáneamente Etiquetamos Un yo En dependencia Con la aparición De Tara No teniendo Una concepción Sólida De ser Ni de la carencia De ser Que esto genera Sin embargo Podemos tener La sensación De ser Tara E imaginamos Ejecutar Ejecutar Las actividades Iluminadas De un Buda Para beneficio De todos Los seres Con el ojo De nuestra mente Nos imaginamos Teniendo el amor Y compasión Imparcial Por todos Los seres Que Tara Siente Y poseyendo Los medios Hábiles Para permitirlos Beneficiarles De nuestro cuerpo De Tara Hecho de luz Emanamos Incontables Pequeñas Taras Que se expanden Por el universo Tocando a cada uno De los seres Conscientes Todas las obstrucciones De los seres Conscientes Son purificadas Y todos ellos Obtienen Todas las realizaciones De Tara Ahora que todos Los seres Han llegado A ser Tara Irradiamos Ofrendas Para ellos Que les generan Un gozo No contaminado Por el apego Y entonces Todas estas Taras Caen como copos De nieve Dentro de nosotros Bendiciéndonos E inspirándonos Nuestra mente Como un niño Que se disfraza Y pretende Ser un bombero Inspirándolo Para poder Llegar a serlo Nosotros nos imaginamos Que somos un Buda Que se relaciona Con la gente Como un ser Completamente Iluminado Sin ignorancia Hostilidad O apego Y con una Inmensurable Sabiduría Compasión Y conocimiento De esta forma Entrenamos A nuestra mente Para pensar Y actuar Como un Buda Trayendo Trayendo A la Tara Que seremos En el futuro Al momento presente E imaginando Que somos Esa Tara Esto planta La semilla Para que nosotros Lleguemos Realmente A ser Tara En el futuro Identificándonos Con nuestra naturaleza De Tara Incrementaremos El vigor De nuestra confianza Lo que nos Estimula Para llevar Una vida Llena De significado La visualización De la ejecución De las actividades Iluminadas De Tara Es frecuentemente Hecha Mientras se recita Su mantra Om tare Tutare Ture Soha Un mantra Es una serie De sílabas En sánscrito Pronunciadas Por un Buda Cuando se encuentra En un profundo Equilibrio meditativo Sobre la naturaleza De la realidad Nosotros Recitamos un mantra Para calmar Nuestras energías Concentrar nuestra mente Y aproximarnos A un estado De equilibrio meditativo En el mantra De Tara verde Om representa El cuerpo Palabra Y mente De Tara Las cualidades Que queremos desarrollar Tare Tutare Y Ture Todas ellas Tienen el significado De liberar Según una interpretación Nos liberan De los obstáculos Para la generación De los senderos De los tres niveles De practicantes De capacidad inicial Media y superior Según otra Aparta las obstrucciones Para generar Los tres principales Aspectos Del sendero La determinación De liberarse La intención altruista Y la sabiduría Que realiza la vacuidad Según una tercera Interpretación Tare Tare significa Liberando De la existencia Cíclica Esto es Del continuo Renacer Con un cuerpo Y una mente Bajo la influencia De la ignorancia De las cuatro Nobles verdades Tare libera De la primera Noble verdad La verdad Del sufrimiento Tutare Quiere decir Liberación De los ocho Peligros Que ya veremos Más tarde Así que Tutare Nos libera De la segunda Noble verdad La verdad De los orígenes Del sufrimiento Las actitudes Equivocadas Y las emociones Y acciones Contaminadas Que provocan Tare Libera De la enfermedad Puesto que La enfermedad Más severa Que padecemos Son las actitudes Equivocadas Y las emociones Así como Los oscurecimientos Sutiles De la mente Tare se refiere A la tercera Noble verdad La verdad Del cese Del sufrimiento Y de sus orígenes Esta liberación Es nuestro propósito Último Y es el verdadero Éxito espiritual Esto se consigue A través de la práctica De la cuarta Noble verdad El sendero Del despertar Soha significa Que esto Pueda realizarse Quiere decir Plantar La raíz Del sendero Hacia el completo Despertar De nuestros corazones En una alabanza Al mantra De Tara Se ilustran Las cualidades De cada grupo De sílabas Dice así Om Ante la trascendencia Descendente Subyugadora Arjatara Yo me postro Homenaje a la gloriosa Que libera Con Tare Con tu Tare Calmas todos Los miedos Otorgas todos Los éxitos Con Ture Al sonido De soja Rindo Gran homenaje Brevemente Esta es la forma En la que La sadhana De Tara Guía nuestra mente Por la senda Del pleno Del pleno despertar Conforme el practicante Progrese y realice La intención altruista La concentración En un solo punto Y la visión interior De la naturaleza De la realidad Su guía espiritual Le instruirá En visualizaciones Y meditaciones Más avanzadas Para purificar Su mente Y su cuerpo Extremadamente sutil Serán capaces De usar Estos maravillosos Métodos Para beneficiar A todos Los seres vivos Tara La liberadora Tara nos libera De los ocho peligros externos Y de los ocho peligros internos Mientras que los ocho peligros externos Amenazan nuestra vida O propiedades Los ocho peligros internos Nos ponen en peligro espiritualmente Apartándonos Del sendero Que lleva al despertar ¿Cómo nos protege Tara? La verdadera protección Es el refugio del Dharma Los senderos verdaderos Y el verdadero cese De los sufrimientos Y sus causas En nuestro continuo mental Para desarrollarlo Y después perfeccionarlo En primer lugar Debemos de estudiarlo Después reflexionar En su significado Familiarizarnos con él Tanto en la meditación Como en la vida cotidiana Para realizar Estas tres etapas Debemos de contar Con un maestro Y es de esta forma En la que Tara nos guía En primer lugar Ella nos enseña el Dharma Y entonces Nos estimula A investigar su significado De forma que podamos Lograr una correcta comprensión Finalmente Nos guía En la práctica De la meditación De forma que Generemos Verdaderas realizaciones En vez de Meras experiencias Fantasiosas Los seres iluminados No pueden quitarnos Nuestras obstrucciones Como se arranca Una espina Del pie De alguien Ni pueden Otorgarnos Sus realizaciones Tal y como Se llena Con agua En cuenco vacío En vez de eso La verdadera ayuda Que recibimos De ellos Es enseñándonos El camino Hacia el despertar El Dharma Los siguientes Elocuentes versos Pidiendo a Tara Que nos proteja De estos peligros Fueron compuestos Por el primer Dalai Lama Después de que Hubiera completado Un retiro de meditación Sobre Tara Muestran Los obstáculos En el sendero De forma que Investigaremos Y comprenderemos Cómo operan En nuestra mente Y entonces Podremos aplicar Los antídotos Que el Buda Enseñó Para Primero Dominarlos Y finalmente Erradicarlos Para que nunca Vuelvan a aparecer En nuestra mente El león del orgullo Viviendo En las montañas De los puntos De vista Erróneos Del egoísmo Hinchado Con el sentimiento De ser superior Ataca A los otros seres Con desprecio El león del orgullo Por favor Protégenos De este peligro Como practicantes Espirituales Uno de los mayores Peligros En los que podemos Caer Es el ser Orgullosos Muchos tristes Y dañinos Escándalos En los que Se han visto Envueltos Practicantes Espirituales Han sido Desenterrados En estos últimos Años Y en muchos De ellos Alguien arrogantemente Pensó que había Llegado a un nivel De realización Que de hecho No tenía Y entonces Se involucraba En acciones No éticas Al igual que Un león Se pavonea En los bosques De montaña Nuestro orgullo Vive en el entorno De los puntos De vista erróneos Acerca de la naturaleza Del yo O ego Mientras que el yo Es dependiente Lo aprendemos Y después Nos aferramos a él Como si existiera Independientemente De todos los otros Factores Este punto De vista erróneo Es la raíz De todo nuestro Sufrimiento En la existencia Cíclica Manteniendo Este punto De vista Irreal Sobre la forma En la que existimos Nos comparamos Con los otros Llegamos a sentirnos Enchidos Y orgullosos Con respecto A aquellos Que consideramos Inferiores Envidiosos Con respecto A quienes Consideramos Superiores Y queriendo Competir Con los que Vemos Como iguales Nuestro orgullo Genera desprecio Que es como Las garras Del león Con las querimos A los demás Seres vivos Estas acciones Dañinas Perpetúan Nuestro renacimiento En los estados Desafortunados De la existencia De esta forma El orgullo Nos impide Reconocer Nuestra terrible Situación En la existencia Cíclica Porque arrogantemente Pensamos Que somos Intachables Y entonces Dejamos De practicar El Dharma Y Consecuentemente Desarrollamos Unas No muy Buenas Cualidades Mientras Que las Que teníamos Se van Deteriorando La sabiduría Que realiza La vacuidad De la existencia Inherente Es el antídoto Definitivo Para todos Los ocho Temores Internos Porque ve La verdadera Naturaleza Del ego Que está vacío De cualquier Existencia Permanente O independiente Puesto que Esta realización Necesita tiempo Para ser Generada Y es Difícil De lograr Mientras Tanto Utilizamos Antídotos Más fáciles Que corresponden A cada Aflicción Específica En el caso Del orgullo Uno de los Antídotos Es contemplar Un tópico Difícil Como por ejemplo Las doce fuentes Y los dieciocho Elementos ¿Qué es eso? Podemos preguntar Pero esa es la cuestión Estos tópicos Mientras que son Esenciales Para la realización Del sendero Son difíciles De comprender Reconociendo Cuán limitada Es nuestra Actual comprensión Decrece Nuestro orgullo Y nos hace Más humildes Otro antídoto Para el orgullo Es pensar Que todo lo que sabemos Y cada capacidad Y habilidad Que tengamos Es debido A la amabilidad De otros Si somos Buenos atletas Tenemos que Agradecérselo A nuestros padres Y entrenadores Nuestro talento Artístico O musical Floreció Debido a nuestros Maestros Que lo cultivaron Incluso algo Que vemos Como normal Como es la habilidad Para leer Proviene de la amabilidad Y esfuerzo De mucha otra gente Así que ¿Cómo podemos ser Orgullosos Pensando que tenemos Buenas cualidades Porque somos Alguien especial? Pidiéndole a Tara Que nos salve De este peligro Estamos realmente Llamando a nuestra Tara interior La semilla De nuestra propia Sabiduría Y compasión Puesto que estas Cualidades Crecen gradualmente Nos protegen Del daño Que nuestro orgullo Pueda infligirnos A nosotros mismos Y a los demás El elefante De la ignorancia Sin estar domado Por el afilado Gancho De la atención Plena Y de la alerta Que observa Lo que ocurre En el interior Aturdido Por el licor Enloquecedor De los placeres Sensuales Entra en los Caminos Equivocados Y muestra Sus colmillos Capaces De causar Gran daño Del elefante De la ignorancia Por favor Protégenos De este peligro Poderoso Y aún Incontrolado Un elefante Loco Aterroriza A todos Los que Encuentra En su camino Destruye Las cosechas Cultivadas Con gran esmero Y pone En peligro La vida De muchos Seres Similarmente En nuestra Vida diaria Nuestra mente Incontrolada Llega a estar Envuelta En muchas Acciones No éticas Y cuando Nos sentamos A meditar Es incapaz De centrarse Y corre De forma Alocada De un objeto A otro Esto sucede Porque nuestra mente No ha sido domada Por la atención Plena Y la vigilancia Factores mentales Que la permitirían Permanecer centrada En lo que es Importante En el contexto Del comportamiento Ético La atención Plena Es consciente Del modo De conducta Con respecto Al cual Queremos vivir Y la alerta Nos chequea De forma Que podamos Ver si estamos Viviendo De acuerdo A ello En el contexto De la sesión De meditación La atención Plena Nos recuerda El objeto De meditación De forma Que permanezcamos Concentrados En él Y no podamos Ser distraídos Por otro objeto Mientras que La vigilancia Investiga Si nuestra Atención Plena Está activa O si cualquier Otra distracción O relajamiento De la atención Ha ocurrido Interfiriendo Con nuestra Meditación Cuando nuestra Mente está Intoxicada Por el ignorante Apego A los placeres De los sentidos Hacemos cualquier Cosa que tengamos Que hacer Para obtener El placer O la ventaja Que buscamos Incluso aunque Esto suponga El tener Que herir A otros Con nuestros Potentes Colmillos En suma La ignorancia Nos lleva Por caminos Erróneos Que nos aportan Más confusión Y sufrimiento En vez de propiciar El despertar Pidiéndole Atar A protección Estamos apelando A nuestros propios Poderes De atención Plena Y de vigilancia Como un sabio Domador De elefantes Que sabe Sin ningún Temor Cómo dominar A un elefante Salvaje Y cómo Emplear Su energía Para utilizarla En propósitos Constructivos Estos dos Factores Mentales Nos llevan A tener Un estilo De vida No violenta Y una Profunda Concentración La atención Plena Es desarrollada A base De recordar Repetidamente Nuestro compromiso Ético Y nuestro Objeto De meditación Y la Vigilancia Surge De chequear Frecuentemente Nuestra mente Para ver Con qué Está ocupada Si nuestra Mente Está ocupada Con algo Que tenga Que ver Con el sendero La vigilancia La dejará Seguir Si no Es así La vigilancia Apela Al antídoto Adecuado Para calmar Cualquier emoción Ignorante Que nos afecte En ese momento El fuego Del enfado Impulsado Por el viento De la atención Inapropiada Agitando Las arremolinadas Numes De humo De la conducta Errónea Tiene el poder De quemar Y destruir El bosque De las buenas Acciones El fuego Del enfado Por favor Protégenos De este peligro El enfado Es comparado Con el fuego Debido a su poder Para destruir Rápida E indiscriminadamente El potencial Positivo La armonía Y la confianza Entre la gente Que habían sido Cultivadas Con gran esfuerzo A lo largo De un gran Periodo De tiempo Al igual Al igual Que un violento Incendio Forestal El enfado Comienza Con una Pequeña Chispa Y avivado Por el viento De la atención Inapropiada Que se centra En ella Y exagera Las cualidades Negativas De alguien O de algo El enfado Estalla Violentamente Produce convulsión En nuestra vida Y en la de los demás Llevándonos A nebulosas Conductas Inapropiadas En medio De las tenebrosas Nubes De nuestras Acciones Dañinas No podemos Ver el origen De nuestras Dificultades Y de esa manera No podemos Hacer nada Para extinguir El fuego Del enfado Bajo La influencia Del odio Y la rabia Nos hacemos Daño Tanto a nosotros Mismos Como a los demás Como practicantes Del Dharma Hemos intentado Implicarnos En acciones Constructivas Creando karma Positivo Que dejen Una huella Positiva En nuestro Continuo Mental Estas impresiones Producen El que aparezca La felicidad En nuestras Vidas Y también Sirve como Si fuera Una especie De abono Para que La cosecha De las Realizaciones Espirituales Crezca Sin embargo El fuego Del enfado Quema Las impresiones Positivas Haciéndolas Inútiles El enfado No solo Chamusca A la víctima De nuestros Actos Destructivos El otro Ser vivo Sino que También lo Hace Con el Perpetrador Nosotros Mismos La paciencia Que es la capacidad Para permanecer Calmado Internamente Cuando se Afrontan Episodios De daño O sufrimiento Es el antídoto Es el antídoto Es el antídoto Para el Enfado Paciencia No significa Rendirse Pasivamente O locamente Tolerar El daño En vez de eso La paciencia Mantiene en calma Nuestra mente De forma Que podamos Considerar Con claridad Y sabiduría Las diversas Opciones Y escoger Una que aportará El mayor beneficio Y el menor daño Para todo el mundo En dicha situación Con paciencia Somos capaces De actuar Con firmeza A veces Con una fortaleza Llena de paz Otras Con una compasión Activa La serpiente De la envidia Escondida En el hoyo Oscuro De su ignorancia Incapaz De soportar La riqueza Y las buenas Cualidades De los otros Rápidamente Inyecta En ellos Su cruel veneno La serpiente De la envidia Por favor Protégenos De este peligro La envidia Como las otras Emociones perturbadoras Proviene de la ignorancia Cerca de la naturaleza De la realidad Ignorantemente Nos hace pensar Que seremos felices Si destruimos La felicidad De los otros Como una serpiente Venenosa Cuyo veneno Mata a una persona sana La envidia Envenena la felicidad Y las buenas acciones Tanto las nuestras Como las de los demás Mientras decimos Ama al prójimo Como a ti mismo Y que puedan todos Los seres ser felices Cuando alguien Ha tenido Una buena fortuna Que nosotros No hemos tenido Incluso aunque nosotros No hayamos movido Ni un solo dedo Para apropiciarla Nuestra envidia No puede soportar Su prosperidad Capacidad O virtud Bajo su influencia Intentamos demoler La felicidad Y el éxito De los otros Este comportamiento Es autodestructivo Porque si tenemos éxito No nos sentimos bien Con nosotros mismos Cuando minamos El bienestar De los demás Así que la envidia No solo ocasiona El deterioro De nuestra autoestima Sino que nos mantiene Inmersos en el dolor Como una serpiente Que mata a sus víctimas Por constricción La envidia Estrangula La vida De nuestra paz mental A veces El solo sufrimiento De la envidia Nos estimula A buscar Sus antídotos Regocijarse Con la felicidad Talentos Fortuna Y buenas cualidades De los demás Es su antídoto Cuando los otros Son felices Podemos alegrarnos De ello Cuando otros Se comportan Sabia y amablemente ¿Por qué no Alegrarnos Con su virtud? Alegrarse Es visto como la forma Que tiene la persona Perezosa De crear virtud Cuando nos alegramos De las virtudes De otros De su amabilidad Generosidad Disciplina ética Paciencia Esfuerzo gozoso Concentración Sabiduría Etcétera Nosotros acumulamos Un potencial positivo Similar Como si nosotros Tuviéramos esas Admirables cualidades O hubiéramos hecho Esas buenas acciones Puesto que necesitamos Acumular gran cantidad De potencial positivo Para progresar A lo largo del sendero El alegrarse De las buenas acciones Y de la felicidad De los demás Es definitivamente valioso Nos estimula A lo largo del sendero Al despertar Y también nos hace felices Precisamente ahora Los ladrones De los puntos De vista Equivocados Vagando en el temible Yermo De la práctica Inferior Y en los estériles Desiertos Del absolutismo Y el nihilismo Saquean las ciudades Y las ermitas De beneficio Y gozo Los ladrones De los puntos De vista erróneos Por favor Protégenos De este peligro Cuando hemos Atesorado Posesiones Que nos traen Prosperidad Y júbilo Queremos protegerlas De los ladrones Similarmente Debemos de tener Cuidado Para que nuestros Correctos Puntos de vista Sobre importantes Temas espirituales Estén protegidos Porque son la base De nuestro progreso espiritual Si siguiéramos Puntos de vista Equivocados Nos involucraríamos En prácticas Aparentemente espirituales Que supuestamente Nos llevarían Al despertar Pero que realmente No lo hacen De esta forma Nos veríamos Empobrecidos Varados en un Desierto espiritual La pobreza espiritual Es más peligrosa Que la material Porque afecta No sólo a la felicidad En esta vida Sino que también A la de muchas Vidas futuras Los ladrones De los puntos de vista Erróneos Son de varios tipos Algunos puntos de vista Crecen Creen Que una acción Carente de ética Es ética Y que prácticas Destructivas Conducen a la iluminación La distorsión De enseñanzas religiosas Tales como el pensar Que matando infieles Se consigue Un renacimiento En el cielo Crea un mundo De temor En ambos En la sociedad Y en el interior De aquellas personas Que mantienen Esos puntos de vista Los principales Puntos de vista Erróneos Como extensiones Estériles En las que no pueden Crecer las actividades Que llevan a la liberación Están atadas A los dos extremos Absolutismo Y nihilismo El primero de ellos Cosifica la forma En la que los fenómenos Existen Mientras que el último Niega totalmente Su existencia Mientras que las personas Y los fenómenos Son vacíos De una existencia Independiente El absolutismo Mantiene que tales fenómenos Tienen una existencia Independiente Ve a los fenómenos Como poseyendo Su propia existencia Inherente Y existiendo Y existiendo Por su propio poder Cuando no es así El nihilismo Se decanta Hacia el otro extremo Creyendo que las personas Y los fenómenos No existen De ninguna manera Denigra El funcionamiento De la ley De causa y efecto Destruyendo entonces Nuestro propósito De llevar a cabo Acciones positivas Y de abandonar Las que resulten Dañinas Cuando el absolutismo O el nihilismo Están presentes Somos incapaces De comprender Ni la naturaleza Última de los fenómenos Ni su naturaleza Convencional El punto de vista Del camino medio Madiámica Es el equilibrio Que necesitamos Niega todas Las fantasiosas Formas de existencia Incluyendo La existencia Independiente Pero afirma Que todas las personas Y fenómenos Existen Esto es Que aunque todo Carece de existencia Independiente Si existe Dependientemente Esta visión Nos permite Distinguir Adecuadamente Entre lo que existe Y lo que no Y que practicar O que abandonar De esta forma Nuestra acumulación De sabiduría Y de potencial positivo Las ciudades Y ermitas De los bienes Y el cozo Están protegidas Y nuestra felicidad Asegurada La cadena De la avaricia Manteniendo A los seres Encarnados En la insoportable Prisión De la existencia Cíclica Carente De libertad Los aprisiona Con el vehemente Abrazo De la escasez La cadena De la avaricia Por favor Protégenos De este peligro Aunque la ignorancia Es la raíz De la existencia Cíclica Lo que nos mantiene Encadenados En el ciclo De sufrimiento De una vida A otra Es el deseo vehemente Junto con el deseo Y si nos ayudáramos A limpiar De una vida Y si nos ayudáramos Nuestra mente Arguiría Muchas razones Para no dar esas cosas Incluso a gente Que claramente Las necesita Puedo necesitarlo Yo más tarde Oh, es que esto Tiene un valor sentimental La gente A la que se lo doy Se aprovechará De mí Y me pedirá más No quiero aparecer Como si presumiera De ser generoso Y así Sucesivamente El miedo está frecuentemente Tras nuestras excusas Creemos falsamente Que nuestras posesiones Nos aportan seguridad En la existencia cíclica De hecho Nuestro apego a ellas Nos mantiene recluidos En una prisión De insatisfacción Continuamente Anhelamos Por más y mejor Y aún no estamos Satisfechos Con lo que tenemos El no aferramiento Y la generosidad Son los antídotos Con el no aferramiento No concebimos Las posesiones materiales Como una fuente Fiable de felicidad O como el culmen Del éxito Más centrados En nuestro interior Debemos encontrar El contentamiento Una rara comodidad En nuestra sociedad Materialista El contentamiento Nos permite Desarrollar el amor Que desea Que otros tengan La felicidad Y sus causas Y entonces Nos deleitamos tanto El dar con el corazón Abierto Nos aporta alegría Y beneficia Directamente a otros Los bienes Serían entonces Repartidos Más equitativamente En nuestra sociedad Y entre las naciones Calmando el sentimiento De desigualdad social Que parece una enfermedad Y promoviendo La paz mundial Como dijo Su santidad El decimocuarto Dalai Lama No es la supervivencia De los mejor adaptados Es la supervivencia De aquellos Que cooperan mejor La que hace A las especies Prosperar Ninguno de nosotros Existe independientemente Necesitamos Necesitamos depender De otros Simplemente Para mantenernos vivos Así que ayudando A otros Y compartiendo La riqueza Se benefician ambos Uno mismo Y los otros La generosidad Nos hace felices Ahora Permite que nuestra especie Continúe prosperando Y crea carpa positivo Que nos traerá Prosperidad En el futuro El torrente Del apego Arrastrados por el torrente De la existencia cíclica Tan difícil De cruzar Donde Condicionados Por los vientos Impulsores Del karma Somos balanceados En las olas Del nacimiento Veje de enfermedad Y muerte El torrente Del apego Por favor Protégenos De este peligro Como un torrente El apego Nos arrastra Arrojándonos Sin que tengamos Ninguna ayuda En el tormentoso Océano De la existencia cíclica Lo hace De dos maneras Primero Bajo la influencia Del apego Que nos hace Aferrarnos A personas Objetos Lugares Ideas Puntos de vista Y demás De esta forma Actuamos De manera dañina Con la intención De conseguir Lo que queremos Nuestras acciones Negativas Crean conflictos Con los demás Ahora mismo Y dejan improntas En nuestro continuo Mental Que nos ocasionarán Situaciones de sufrimiento Más tarde Segundo a la hora De la muerte El apego surge Una vez más Y nos aferramos A nuestro cuerpo Y nuestra vida Cuando nos damos cuenta De que no podemos Mantenernos en ellos Por más tiempo El apego Entonces se agarra A otro cuerpo Y otra vida Y de esa forma Renacemos En la existencia Cíclica En cada nacimiento La vejez Comienza inmediatamente Tras el hecho De nacer La enfermedad Sobreviene repetidamente Y la muerte Es su final Ineludible Mientras tanto Mientras seguimos Arrastrados Por el torrente Del apego Continuamos Actuando negativamente Dejando más Impresiones kármicas Negativas En nuestro continuo Mental Que originan Aún más Renacimientos Puesto que estamos Hundidos En la confusión Y el sufrimiento Cruzar el torrente De la existencia Cíclica Es difícil Necesitamos Una guía Para poder hacerlo Una estrella Con la que poder Navegar Para encontrar Nuestro camino A través De los oscuros Mares De las emociones Perturbadoras La palabra Sánscrita Tara Significa estrella La raíz De cuyo significado Es guiar a través Llevar a través Le pedimos a Tara Que nos proteja Del peligro Enseñándonos El sendero A la liberación Y el completo Despertar Por el cual Cruzamos a la otra Orilla Y llegamos a un Estado mental De gozo Y libertad Contemplar La naturaleza Transitoria De las cosas Es un excelente Antídoto Para el apego Viendo Que los objetos A los que nos Aferramos Cambian Momento A momento Sabemos Que no durarán Mucho Y que por ello No son fuentes Fiables De felicidad Apartándonos De su decepcionante Condición Nos centramos En transformar Nuestras actitudes Y emociones Perturbadoras Desarrollándolas Beneficiosas A través Del proceso De familiarización De nuestra mente Con la compasiva Motivación De la bodhichitta Y de la sabiduría De la realización De la vacuidad Progresamos Por los estados Del sendero De los bodhisattvas Hacia la budeidad El carnívoro Demonio De la duda Vagando En el espacio De la más oscura Confusión Atormentando Aquellos Que se esfuerzan Por conseguir El fin último Es letal Para la liberación El carnívoro Demonio De la duda Por favor Protégenos De este peligro La duda Es de varios tipos No todos ellos Representan Obstrucciones Cuando nuestra duda Es una forma De curiosidad Que nos impulsa A aprender Examinar Y clarificar El significado De una enseñanza Nos ayuda En el sendero Sin embargo Cuando la duda Mora en la confusión Y conduce A puntos de vista Equivocados Nuestra mente Trenza círculos En espiral Que ella misma Ha construido Y nos quedamos Espiritualmente Inmovilizados Esta duda Nos demora Devora nuestro tiempo Desperdiciando Nuestra oportunidad De lograr la liberación Parece un demonio Carnívoro Que destruye la vida Cortando al ras El floreciente potencial De la persona Una mente Sumida En la duda No puede Avanzar En el camino Hacia la liberación Si comenzamos Con una práctica Dudamos De su eficacia Cuando escuchamos Enseñanzas Dudamos De su autenticidad Dudamos De nuestra capacidad Para practicar Dudamos De la capacidad De nuestro maestro Para guiarnos Dudamos Del sendero Que practicamos Dudamos De la existencia De la iluminación Incapaces De alcanzar Ningún tipo De resolución No podemos Avanzar En el sendero Y nuestra mente Permanece Atormentada Nuestros propósitos Últimos La liberación Y la iluminación Son devorados Por este demonio De la duda Para contrarrestar La duda Primero tenemos Que frenar El flujo De pensamientos Contradictorios Y calmar Nuestra mente La meditación En la respiración Es un excelente modo De eliminar El pensamiento Discursivo Y de centrar La mente Una mente Asentada Puede distinguir Los asuntos Importantes Que necesitan Ser considerados De los pensamientos Escépticos Y sin sentido Después debemos De aprender A pensar lógica Y claramente De forma Que podamos Investigar Estos temas Y alcanzar Las conclusiones Correctas Por esta razón En los monasterios Tibetanos Pasan años Debatiendo Y discutiendo Sobre las escrituras La estructura formal Del debate Nos enseña Cómo examinar Las enseñanzas Claramente Y comprobar Su validez También descubre El significado Profundo De las enseñanzas Mostrándonos Lo que hacemos Y no entendemos Y elucidando Diversas perspectivas Aunque no Entremos En un debate Formal El discutir Tópicos Del Dharma Con amigos Sirve Para el mismo Propósito De esta forma Podemos clarificar Lo que creíamos Y habiendo Hecho esto Podemos practicar De acuerdo Con ello Dedicación Que estas plegarias Y peticiones Que te hacemos Aparten Las condiciones Desfavorables Para la práctica Del Dharma Y nos propicien Larga vida Un karma positivo Gloria Plenitud Y las demás Condiciones favorables Que deseamos Con la práctica De Tara Y aplicando Los antídotos Para los ocho peligros Con la intención De beneficiar A todos los seres Hemos creado Un tremendo Potencial positivo Ahora lo dedicaremos Dirigiendo su maduración Con dos propósitos Principales El primero Es para que todos Los seres Se vean libres De las condiciones Que impiden Nuestra práctica Y la integración Del Dharma Nuestra propia mente Dichas condiciones Pueden ser externas Como la guerra Pobreza Obligaciones Excesivas O la falta De un guía Espiritual Cualificado O internas Tales como La enfermedad Turbulencia emocional Dudas O incapacidad mental Segundo Dedicamos esto Para que nosotros Y los demás Encontremos Las condiciones Apropiadas Para realizar El sendero Del despertar Una larga vida Es importante De forma Que podamos Practicar Las enseñanzas Del Buda Durante un largo Periodo De tiempo El potencial Positivo Nos permite Morirse En remordimientos Y nos impulsa Hacia renacimientos Afortunados En los que Podamos continuar Con nuestra práctica Espiritual También Fertiliza Nuestra mente De forma que Entenderemos Las enseñanzas Del Buda Más fácilmente Y seremos capaces De integrarlas En nuestras vidas Nos proporcionará La riqueza Material necesaria Para que podamos Practicar Sin que nos Sintamos Agobiados También Nos permite Compartir Nuestras posesiones Con otros Acumulando entonces El potencial Positivo De la generosidad La riqueza Espiritual Nos permite Contactar Con un mentor Espiritual Cualificado Y con buenos Amigos Del Dharma De manera Que nos Estimulan En nuestra Práctica Gloria Puede referirse A la capacidad Y a las condiciones Necesarias Para ayudar A otros Con los medios Hábiles Adecuados Plenitud Es la sensación De riqueza Que nos permite Tanto dar Nuestras posesiones Materiales Como compartir Nuestro amor Protección Y comprensión Del Dharma Con otros De la forma Más adecuada Aunque los anteriores Versos son empleados Como una súplica A Tara Para que nos proteja De los diversos Peligros Tenemos que recordar Algunos puntos Importantes Para entender Su significado Correctamente En primero Tara no es Un yo Autoexistente Una deidad Independiente De sus causas Y condiciones O Dios Como todas las personas Y todos los fenómenos Existe dependientemente Y está vacía De una existencia Independiente O absoluta Podríamos sentirnos Tentados A pensar en Tara Como un ser externo A nosotros Que puede desarrollar Una suerte De mágicas acciones Para evitar Nuestras dificultades Y colmar Nuestros deseos Egoístas Mientras nosotros Estamos sentados Cómodamente Y relajados En vez de esto Hacemos estas peticiones Siendo conscientes De que nosotros Quien hacemos La petición Tara A quien le estamos pidiendo Y la misma acción De pedir Son todas ellas Vacías De una existencia Independiente Aunque existen Convencionalmente Segundo Aunque todos los seres Que han llegado A ser Tara Se encuentran libres De sus limitaciones A la hora de ayudar A otros No son omnipotentes Pueden enseñar Guiar E inspirarnos Tan solo En la medida En que nosotros Seamos de receptivos Uno de los propósitos De recitar estos versos Y otros similares Es abrir nuestra mente Y nuestro corazón Haciendo que seamos Recipientes espirituales Receptivos Aunque parezca Que estamos rogando A una Tara externa En realidad Estamos invocando A nuestra sabiduría Y compasión internas En base a generar Maravillosas aspiraciones Y dirigiendo Nuestros pensamientos Hacia metas virtuosas Cuanto más Abramos nuestros Corazones Con amor y compasión Hacia todos los seres De forma ecuánime Mejor nos podrá ayudar Tara Cuanto mayor sea Nuestra sabiduría Con respecto a la comprensión De la naturaleza última Más profundamente Puede Tara Inspirarnos Para profundizar En nuestras realizaciones Traducido por Upasaka Losanghiatso Narrado por Gracias por escuchar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!